La idea de hoy La idea de hoy es una sustancia mágica y real Que concibió mi pensamiento de querer amar Y así vivió el hombre más feliz de ese mundo La idea de ayer es algo tan triste como despertar El sueño que nos mantenía en un mismo lugar Pero así es, el camino viaja solo un rumbo Vida fugaz ¿En dónde estás? ¿Acaso tú me respondrás? Suspirando en este lugar Quiero Mañana soy La esperanza de algún corazón Mañana fui No siempre el sentido va con la razón Y es que así es Ser feliz es llenar lo profundo ¿Y qué será? ¿Y qué será? Vida fugaz No siempre el sentido va con la razón No siempre el sentido va con la razón Quiero volar Quiero volar ya ¿Acaso tú me recordás? Suspirando en cualquier lugar Quiero volar Quiero volar, 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 volar Quiero volar Quiero volar, volar, volar Quiero volar, volar... Quiero volar... Quiero volar... Quiero volar... Quiero volar... Quiero volar... Quiero volar...